Pique Pique Ahora estoy en casi todos los tiros pique Hay algunas que son muy chicas Mirá No, cuando la traigo esta es un pelito mas grande Ahí esta Chicas son Es como la del Rivadavia de ayer Aguах Es el PRCE Para eliminar en las pasuellas Y en los filmes Vos sabés que esta Jarejea Casi la hago exclusiva siempre para acá Es una Jarejea con ojito de cadena Una Terminator también anda Si, o verde No, no, chiquita Tiene que ser chiquita